Aquí estamos disfrutando Asia InfoNews de Del Costa Fabulosa. Estamos con el grupo Los Techies, con Mauro y Juanjo. Bueno, chicos, disfrutando este día maravilloso, disfrutando unas vacaciones. A ver, cuéntenos dónde van a ser, qué van a seguir, con qué gira, dónde van a cantar. Disfrutando este fin de año, que para nosotros el 2013 fue un año muy lindo. Porque el disco Rock and Techie recibió el disco de oro, recibió un Gardel. Cerramos la gira en el Luna Park, que fue el fin de semana pasado, con entradas agotadas 10 días antes. Así que fue un año para nosotros, la verdad, que muy lindo, muy bueno. Y ahora nos tomamos unas vacaciones para arrancar ya este verano 2014, que viene mejor que el año pasado. Porque ya hay más de 50 fechas en los dos primeros meses, así que estamos muy contentos. ¿Dónde van a ir? Mirá, que me acuerde, Cosquín, Jesús María, Villa María, Chaya, Cafayate. Casi todos los festivales nacionales grandes del país estamos, como número central. Y bueno, contentos, ahora disfrutando de estos días. Disfrutando un poquito de vacaciones con la familia. Exacto, con la familia, cargando las pilas, como te decía Juanjo, porque va a ser muy movido. Así que bueno, tuvimos la idea de venirnos juntos, estar con toda nuestra familia, disfrutar. Bueno, hoy es Navidad, así que bueno, nada, preparándonos con los chiquitos para, bueno, para que tengan una linda fiesta. Para recibir a Papá Noel, porque vi que han venido con todos sus hijitos. ¿Y cómo esperan Navidad? Bien, contentos, como te decíamos, en familia. Los tequis somos ya una gran familia, así que pasar las fiestas juntos para nosotros es algo normal. Y lo disfrutamos mucho, porque disfrutamos de nuestros hijos, de nuestras mujeres, así que estamos contentos. Este año no les tocan Dolores, la fiesta de la guitarra, pero sé que en otros años estuvieron ahí. ¿Cómo lo recibió el público? Muy bien, siempre cuando vamos a Dolores la gente nos trata muy, pero muy bien. Lo que pasa es que a veces uno no repite festivales o lugares para no cansar. Ojalá que dentro de poco podamos ir a Dolores y poder llevar el disco nuevo. Ah, o sea, ¿ya están sacando un disco nuevo? Un disco nuevo va a salir ahora a fines de abril. Ya está grabado, estamos terminando de mezclarlo y van a terminar el arte y algunos detalles. Y bueno, el disco, la idea que tenemos es que a fines de abril ya en la calle. Bueno, ¿el próximo recital dónde va a ser? El primero es el 5 de enero. ¿El 5 de enero? ¿Ya? Ya. Pero no me acuerdo el lugar, creo que es en Santiago, el de la Salamanca, no es algo así. Sí, me acordé que no me acuerdo el lugar. Pero bueno, vamos a estar en todo. Lo que pasa es que estamos en vacaciones y no estamos pensando... No están pensando que recital, ¿vale? Sabemos que tenemos que viajar mucho nada más. Sí, ¿viaja con la familia o no? No, solo. Solo. Solo hay un equipo de trabajo grande. Tenemos un micro de gira, la cual viajan 19 personas que llegan antes al festival, que desarrollan todo lo que es la técnica, que desarrollan todo lo que es el show que va a hacer a la noche. Así que cuando llegamos nosotros ya está todo preparado, listo. Los shows que montamos nosotros siempre son grandes, ¿no? Grandes, con una puesta en escena grande, con iluminación, con sonido, con imagen también que tiene que ver con el espectáculo, con algunos fuegos que tienen que ver con el show, papelitos, efectos especiales que... Un gran despliegue. Que hacen un despliegue lindo del show y, bueno, eso requiere de gente que trabaje. Así que para nosotros viajar con la familia sería imposible. Imposible. Ya de por sí son varios y con todo el despliegue que me cuentan iba a ser muchas más personas. La verdad que sí, bueno, pero es así, son los sacrificios que requiere a veces cada profesión. Pero bueno, lo importante es que ahora estamos disfrutando, cargando las pilas para poder tener un verano increíble. Bueno, muchas gracias chicos por esta entrevista. Gracias.